En el principio no había nada, nada salvo el silencio de una oscuridad infinita, pero el aliento del creador vibró contra la faz del vacío susurrando, hágase la luz, y la luz se hizo, y era buena, el primer día, y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma, el segundo día, y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar, y una luz grande y cálida nutrió sus días, y una luz menor gobernó las noches, y fue la tarde, y la mañana, otro día, y las aguas del mundo se agruparon, y en medio de ellas emergió tierra seca, otro día pasó, y la tierra se llenó de todo lo que crece, un espeso manto verde se extendió por toda la creación, y las aguas también se llenaron de vida, grandes criaturas de las profundidades que ya no están, bastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares, y pronto, el cielo quedó racleto de aves, y fue la tarde, y la mañana, el quinto día, ahora el mundo entero, estaba lleno de seres vivos, todo lo que renta, todo lo que se arrastra, y todas las bestias que caminan sobre la tierra, y era bueno, todo era bueno, había luz, aire, agua, y tierra, todo limpio e intacto, había plantas, peces, aves, y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo, un mayor, todos en su lugar, y todo en equilibrio, era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre, y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir, caer en la tentación de las tinieblas, o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fondo prohibido, su inocencia se extinguió, y a lo largo de las diez generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior, hermano contra hermano, nación contra nación, el hombre contra la creación, nos hemos matado unos a otros, hemos destrozado el mundo, nosotros lo hemos hecho, el hombre lo ha hecho, todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos, ahora empieza de nuevo. Música 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 Música